Amigas y amigos de All In Sports, qué gusto saludarlos, su amigo Juan Pablo Simón, en este su canal All In Sports para platicar de tenis, Novak Djokovic y la bomba que acaba de explotar allá en tierras australianas y con la cual nos hemos despertado en esta parte del continente americano. Bueno, era la noticia que todos esperábamos o eran dos opciones, o Novak se vacunaba y jugaba a Australia y buscaba el título Grand Slam número 21 en su carrera y el décimo en Australia el cuarto de forma consecutiva, o no se vacunaba, le daban permiso, se saltan las reglas por el arco del triunfo y hacen un ridículo monumental. Novak Djokovic, las autoridades del gobierno australiano y también evidentemente las autoridades de la Australian Open. ¿Recuerdan hace un año cómo inició todo? ¿Recuerdan hace un año cómo todo mundo vimos cómo Australia le demostraba al mundo que un mundo con deportes y público volvía a ser posible? Pero Novak Djokovic también comandó las protestas, ¿se acuerda? Cómo hicieron hasta una carta y pidieron que no fueran tan estrictos, shalalá, 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 shalalá. Yo no voy a juzgar aquí si Novak Djokovic hace bien o no en vacunarse, él sabrá, cada quien y su organismo, como si cada quien escoge una religión y yo voy a criticar a quien escoge una religión. A mí me da igual, mientras respeten la mía, no me interesa la religión que tenga cada uno de los seres humanos de este mundo. Del mismo modo, a mí no me importa si te vacunas o no te vacunas, la realidad es que cada quien sabe lo que hace con su organismo. Pero si no te vacunas en un mundo colectivo, en un mundo donde debe de haber reglas que a veces nos gustan o no. Yo tengo 42 años y hay muchas reglas que no me gustan, pero pues que al final de cuentas tienes que asumir y tienes que saber jugar el juego de esas reglas, ¿no? Imagínense, hay tenistas que se vacunaron por tan solo jugar a Australia y no querían vacunarse igual que Novak, pero prefirieron tener el acceso al primer Grand Slam del año y lo hicieron. Hubo muchos jugadores que se vacunaron con la vacuna rusa Sputnik y hoy no pueden entrar a Australia por una estúpida guerra fría que por decisiones políticas no aceptan su vacuna y entonces es una de las injusticias más grandes. Yo entiendo que la necesidad de la Australian Open, aquí está el comunicado que acaban de publicar hace un par de horas, era evidente que no iban a dejar que su gran estrella, que su niño dorado, quien está a nada de romper la barrera de los 10 Grand Slams en Australia, no fuese a jugar en Melbourne. Me queda clarísimo que iban a hacer todo lo posible como torneo por lo que representa en prestigio y en dinero, evidentemente. No iban a hacer lo mismo las taquillas con Novak que sin Novak. Pero me parece que Novak Djokovic acaba de tomar una de las decisiones menos populares y más torpes. Una más, una más, una más, porque no es la primera, no es la primera cuando en plena pandemia decidió organizar un torneo en su casa y con fiestas, en antros, sin camisas, como demostrando que podemos hacer lo que queramos. Y pues no es así. Insisto, está muy chido si tú no te quieres vacunar, está padrísimo. Pero pues respeta el mundo que sí se vacuna. Ahora, hay reglas, insisto. Ahora, si no van a existir esas reglas o si esas reglas van a ser clasistas o se van a acomodar de acuerdo al personaje, pues quita las reglas mejor. Y entonces, en lo oscurito, tú decides quién sí y quién no. Pero insisto, esto es muy injusto también, incluso para los mismos ciudadanos australianos. Yo siempre dije que en Australia era muy fácil contener la pandemia, ¿no? Eres una islota, te cierras, no hay acceso más que por avión y entonces sí controlas absolutamente todo. Es muy fácil, ¿no? No como un país como México, por ejemplo, que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y ni se diga también abajo con Guatemala, ¿no? Es muy difícil controlar eso. Entonces, aquí estamos hablando de una situación donde un país le está quedando muy mal a su gente. Su gente que lleva prácticamente dos años aislada del mundo, manteniendo una disciplina y una conducta intachable. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué reacción hay tanto en los ciudadanos australianos que adoraban a Nole y también en los jugadores. Yo sí creo, sinceramente, que es una decisión muy mala por parte de Novak. Nuevamente, ¿no? Insisto, también fue el escándalo de golazo a la jueza en el US Open. También lo que sucedió el año pasado tras perder los Juegos Olímpicos, la reacción, el berrinche. Novak nos está acostumbrando a estos escándalos que no son dignos del GOAT, que para muchos ya es del tenis. Para muchos otros, como yo, creemos que sigue en esa lucha y esto no se acaba hasta que los tres terminen su carrera y entonces sí, hagamos el balance final de los números. Pero para otros, este tipo de actitudes hacen que Novak nunca vaya a ser el consentido del Big Tree. Y los entiendo, los entiendo porque yo creo que para el global, este tipo de actitudes sí importan, sí influyen y sí cuentan, porque no hablan de una persona. A Roger Federer y a Rafael Nadal nunca los hemos visto en este tipo de situaciones, de escándalos. Así es que, vamos a ver, ¿tú qué piensas? Yo creo que realmente le va a afectar bastante a largo plazo a la carrera de Novak Djokovic. Fue muy poco, muy poco inteligente. No creo que sea una decisión correcta para el serbio, pero vamos a ver, ¿no? Se ha levantado de todas, ¿no? Del golazo se levantó y, miren, ganó tres Grand Slams el año pasado y hoy ya está empatado con Roger Federer y Rafael Nadal. Un Rafael Nadal que ayer nos regaló la gran noticia de volver a un torneo oficial desde mayo del año pasado. Jugó hace un mes en Abu Dhabi la exhibición, pero bueno, le dio COVID y ahí está. Pensábamos que no llegaba, parecía que no iba a estar en el primer Grand Slams del año y ahí está disputando un partido de dobles con Munar, quien además de ser alumno de la Real Academia de Española, pues es obviamente, ya lo hemos platicado muchas veces, paisano de Rafael Nadal, ¿no? Hicieron pareja de dobles, ganaron. Así es que podemos ver la cara de Rafa, la sonrisa de oreja a oreja que nos muestra un Rafa que está con confianza, que está contento, que está como pez en el agua y que evidentemente también para Australia, no solo la noticia del viaje de Novak Djokovic para su presentación en el Australian Open es una gran noticia, sino también lo de Rafa, ¿no? Porque evidentemente el hecho de que el primer Grand Slams del año tenga a dos de los integrantes del Big 3 es una maravillosa noticia para todos. Para el torneo, para los aficionados, que nos encanta, que no es lo mismo un evento sin los tres. Evidentemente, pues ahora ya que tenemos dos, por lo menos, ¿no? Aunque bueno, seguiremos extrañando a Roger Federer, que pues parece ser que se prepara en este 2022 ya para su año de retiro, ¿no? Vamos a ver cuánto nos aguanta Rafa. Siempre se dijo que las lesiones no lo iban a dejar, que iba a tener una carrera corta y ahí está peleando, tratando de tener un cierre digno. Ojalá pueda tener un cierre digno, ojalá le alcance para ganar uno o dos Grand Slams más. ¿Ustedes qué creen? ¿Novac Djokovic hizo bien o no hizo bien? Yo creo que es tache, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Rafa ganará este año un Grand Slams? Recuerden, comenten, compartan. Si te gustó el video, regálanos like. Recuerda que para nosotros eso es clave. Un comentario, una opinión. En fin, ¿tú qué piensas? Para ti, ¿quién va a ser este año el que más Grand Slams gane? Yo no sé si Novak vaya a ganar más de uno. Tengo dudas porque ahora sí veo a la generación de Medvedev, de Tistipas, de Sverev muy, muy fuertes. Vamos a ver porque esto ya arrancó con todo, señores. La ATP debe de estar feliz porque al final de cuentas esta noticia va a hacer que el mundo voltee a ver el primer Grand Slams del año donde además Novak Djokovic, insisto, busca demasiada, demasiada historia. El cuarto en fila en Australia, el décimo en una misma sede de Grand Slams y obviamente separarse de Roger Federer y Rafael Nadal. Vamos a ver si la Next Gen lo deja. Que ya, ya quiero dejarle de decir la Next Gen porque yo creo que ya, ya es la generación de hoy. En fin, les mando un fuerte abrazo. Excelente inicio de año para todos los amantes del tenis. Recuerden que aquí vamos a estar en All In Sports para platicar absolutamente todo lo que pase en todos los Grand Slams y en todos los Masters 1000. No se pierdan la previa del primer Grand Slam del año del Australian Open 2022 que ya, hoy, 4 de enero del 2022, arrancó con todo. No le nuevamente explotó las redes del mundo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. De aquí a 15 días arrancamos, bendito sea, con la actividad del Australian Open. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Cuídate muchísimo. Recuerda, suscríbete en Facebook. Suscríbete también en YouTube. Ahí estamos esperándolos para crear muchísimo más contenido para ti. Nos vemos la próxima.